Nos podemos plantear que en los próximos cinco años en esta tierra se pueden llegar a crear, y lo vamos a conseguir, 150.000 empleos. Castilla-La Mancha ha alcanzado en octubre récord de empleo con la mayor creación de puestos de trabajo de la historia y ha logrado el primer descenso de paro para este mes desde que se iniciaron los registros en el año 1975. En tan solo 16 meses, nuestra región ha recuperado los niveles de empleo anteriores a la pandemia, pero no solo eso, tenemos cifras previas al año 2008. ¿Cómo se ha conseguido? Se ha conseguido porque hemos cambiado las tijeras del Partido Popular por la fuerza de las políticas públicas, los recortes por las ayudas y la fuga de empresas por la atracción de empresas. Las políticas de paje, en vez de los recortes de cospedal, funcionan. Por eso, ampliamos el compromiso de empleo para los próximos años, hasta 150.000 puestos de trabajo. Porque todos y todas somos la fuerza de Castilla-La Mancha.